Soy voluntaria a la Universidad de México a nivel personal porque mi vida la he empezado a reestructurar. Me he quedado en paro, tenía tiempo, entonces qué mejor momento para aprovechar y dedicar mi tiempo a un voluntariado. La gente poco a poco, a través de sensibilizar a la población, de saber qué es lo que hace el voluntariado, en qué entidades puede trabajar y demás, puede unirse a esto, a hacer voluntariado con las entidades. No importa la edad, no importa nada, porque yo justamente ahora en este momento estoy disfrutando muchísimo, muchísimo el voluntariado. También he ido a los campamentos, a los campamentos con niños con cáncer, no se quejan para nada, no hay dolor, y ese momento fue solamente que ellos disfrutaran. y la fortaleza, también te enseñan muchísimo. De hecho, nosotros aquí siempre hacemos una entrevista para ver el perfil del voluntariado y para que ellos conozcan un poco acerca de la fundación. Y luego también realizamos una formación básica y hacemos un acompañamiento en las primeras actividades para que ellos se adapten al entorno en el que estamos trabajando y al colectivo. En los colegios debería ser ya como desde pequeñitos enseñarles, a colaborar, a ayudar a la gente que tienes al lado, o sea, implicarlos. Debería estar desde pequeñitos y empezar con toda esa labor y luego en charlas, pues con proyectos o todo lo que pueda surgir. Yo creo que a día de hoy sí que se le reconoce al voluntario todas las acciones que lleva a cabo. Quizás no del todo como se merece, pero sí creo que hemos avanzado en ese aspecto. Quizás antes la función del voluntario era como lo tiene que hacer y ya está, y a día de hoy es el cuidar al voluntario, porque sabemos que todas las cosas que lleva a cabo, y me meto en el saco, todas las cosas que llevamos a cabo, porque yo también soy voluntaria de diferentes entidades, pues son fundamentales y creo que deben de ser reconocidas como tal. que no tiene precio, o sea, el que tú ayudas a una persona a que se sienta bien, que se sienta no realizada, pero sí su autoestima que esté bien puesta, eso es lo más bonito que hay. Contra al principio vas hay que no sabes, pero luego tienes una formación para ser voluntario, también tienes una formación de cómo funciona todo, de cómo va, depende también de qué voluntariado, pero hay algunos que tienen una formación primera para saber cómo puedes hacer mejor tu labor. En verdad es súper, súper interesante, porque tenemos que mover esto bastante más, porque como ya estaba diciendo, anteriormente nos podíamos mover por las calles, hacer puntos de información y demás, y ahora pues bueno, todo a través de redes sociales, y movernos lo máximo posible, e ir vendiendo lo que podamos para poder recaudar fondos. Pues a mí, para mí, ha sido una experiencia muy bonita el estar ayudando a otras personas que tienen lo mismo que tú, otras características, y el poder ayudarlas te hace sentirte como bien, que no eres tú sola la que tiene esos problemas. Siempre nos intentan educar en los aspectos de estudiar para poder trabajar, estudiar para... Pero yo creo que sí, claro, que tenemos que trabajar para poder sobrevivir, pero también tenemos que hacer cosas que nos llenen, y creo que una de esas cosas puede ser el voluntariado. Bueno, mi experiencia personal es muy positiva, ya que el voluntariado es muy importante ahora mismo, y sobre todo en la época en que andamos, ¿no? Porque como estamos un poquito restringidos en muchas cosas, pues ahora estamos a través de redes sociales, y llevando lo mejor posible que podemos toda la situación.